¡Hola! Ya estoy esperando mis comentarios personales sobre este proyecto de Coda. ¡Hola amigos! Me complace darles la bienvenida en este número. Si alguien lo llevo en este canal, les aconsejo que se suscriba porque encontrará aún más información interesante y videos informáticos. Y entonces, ya te voy a conocer mi opinión sobre el proyecto de Coda y empezamos. Para los que no saben, porque es el proyecto de Coda, interesante presentar este proyecto en pocas palabras. Coda es una plataforma de IDO que planea ayudar a los proyectos. Después de la cotiza es decir apoyos de todas las formas posibles. ¿Cómo me interesa de este proyecto? Tú puedes preguntarte conocer el proyecto de mi mejor amigo que me encuentro. en tres palabras y desde este momento me interesa en el proyecto y más tarde me converse en el embajador y el proyecto Coda. Creo que este proyecto de Coda es único porque anunciando correctamente la experiencia de las plataformas IDO Inversus y eso es una característica de lo hace único después de Coda a pesar de que los futuros IDO de varios proyectos se alivieron a acabar. Y en esta plataforma, Coda Airdrop los proyectos apoyados de todas las formas posibles. Coda realizó varios lanzamientos, aireos, sorteos para dar todo tipo de beneficios, etc. Por cierto, Coda publicó recientemente la noticia de que Coda ofrece NFT Airdrop para los proyectos que se conocieron bien ellos. Cuando vi esta publicación me alegra de que me enviara después de todo el proyecto paso a paso relacionado su idea en realidad. Y el siguiente momento la entrada de la que estoy encantado y esto es del programa de embajador del proyecto Coda. Después de todo participo en varios programas de embajadores, pero no encontré también ninguna parte. Es único y en su grupo una oficina de embajadores bien pensada muestra las tareas que puede realizar. Puede haber de inmediato la distribución de puntos para una tarea. Hay interacciones sobre cómo realizar una tarea y mucho más. Y es una introducción única y pocas no la he visto en la nueva parte. A continuación quiero enseñar que el proyecto todo ya está. He hecho en el sistema Kronos y también el hecho de Crypto.com apoye complemente este proyecto. Y todos sabemos por qué Crypto.com hace su movimiento de matemática único. Este siguiente punto es porque me gusta y tanto este proyecto. Muchas plataformas requieren grandes inversiones para con esos una buena asignación para no llenar Krodo. Y para los usuarios, por menos, es una muy buena oportunidad después de Krodo para comprar incluso una compra de tiro. Solo en el SEOs minimum 63 features. También me gusta el diciendo de su plataforma y el diciendo de los títulos compas de tiro. Disfruto esto y el máximo. Parece haber corrido próximamente y ahora vamos a resumir. Y entremos tan pronto como me entra del proyecto Krodo lo analizo. Me di cuenta de que es el proyecto que he estado buscando durante tanto tiempo. Es único y creo que eso convertirá en la plataforma en el top 1 y traerá grandes, etc. Y ahora todo lo posible para ayudar a esta plataforma como embajador. Y eso es todo lo que tengo. Los amados son nuevos reuniones en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!